hola qué tal bienvenidos a otra nueva vídeo receta hoy vamos a hacer cupcakes de calabaza y chispas de chocolate para ello vamos a necesitar 200 gramos de harina de trigo todo uso 100 mililitros de aceite vegetal en mi caso de girasol 125 gramos de azúcar moreno una cucharadita o 4 gramos de bicarbonato sódico 100 gramos de chispas de chocolate esto es opcional 200 gramos de puré de calabaza asada un huevo tamaño l y una cucharadita de pumping by spies lo primero que vamos a hacer es asar la calabaza la vaciamos de pipas y la ponemos en una bandeja de horno con papel de horno boca abajo y la llevamos al horno precalentado a 180 grados calor arriba y abajo sin ventilador por una hora aproximadamente o hasta que al pincharla esté tierna cuando la tengamos apartamos la cantidad que necesitamos en este caso 200 gramos y opcionalmente podemos pasarlo por una batidora como hice yo para que quede más fino o aplastarlo con un tenedor y ya está y el resto de la calabaza la podemos guardar en el frío unos tres días y en el congelador hasta un mes para otras recetas en un bol añadimos el puré de calabaza asada el huevo el azúcar moreno el aceite y una cucharadita de pumpkin by spies en la cajita de información les dejo las cantidades para hacerlo casero y tenerlo para este tipo de recetas con calabaza mezclamos todo muy bien con unas varillas y añadimos la harina con el bicarbonato previamente mezclamos todo bien hasta obtener una mezcla suave y sin grumos en este momento podemos añadir las chispas de chocolate y dejar unas cuantas para la decoración por encima pero yo no las voy a añadir el chocolate lo pondré por encima para decoración en una bandeja de cupcake voy a usar estas cápsulas tamaño estándar con motivo de halloween y con una cuchara para helados voy a ir rellenando estas cápsulas más o menos tres cuartas partes de su capacidad por encima como ya dije pondré las chispas de chocolate con estas cantidades me salieron dos cupcakes y llevamos la bandeja al horno precalentado a 180 grados calor arriba y abajo sin ventilador por 18 o 20 minutos ya saben que cada horno es diferente así que cuando pinchen en el centro con un cuchillo y éste salga limpio ya lo tenemos una vez fuera los dejo en la bandeja 10 minutos y después los paso a una rejilla a que enfríen por completo así quedaron por dentro están súper esponjosos y deliciosos para decorar simplemente les voy a poner estos toppers de calabaza súper sencillos pero muy lindos espero les guste y se animen a hacerlos no